Código Guanajuato presentó de manera oficial la cuarta edición de la Clínica Internacional de Básquetbol, misma que será coordinada por el coach salvadoreño Luis Turcios, y se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto en el Auditorio Municipal de la Hierbabuena de la capital del estado. Traer ciertos temas que sean similar pero con una filosofía diferente, para que los entrenadores puedan ver cómo puede uno ser creativo en el momento de enseñar, en el momento de organizar una práctica, en el momento de trabajar. Para esta ocasión los ponentes invitados serán David Arsenault, quien es entrenador en jefe de la Universidad Greenland College, Patrick Mutombo, entrenador asistente de los Nuggets de Denver, Benjamin Manzana Chahuaga, quien funge como entrenador en jefe de los Laces Academy Prep, y David Arsenault Jr., quien es entrenador asistente de Greenland College. Para esta ocasión se estará trabajando con las bases del básquetbol, es decir, la clínica pondrá especial atención a los niños y jóvenes amantes de esta disciplina. La idea es este año reenforzar esa parte del talento infantil, cómo desarrollarlo, cómo llevarlo poco a poco, a que poco a poco él se vaya dando cuenta de lo que tiene y darle un poquito más de motivación. Y pues hay muchos entrenadores acá en México que dirigen todas las categorías. Me he dado cuenta que hay muchos entrenadores que tienen desde pequeños hasta grandes, entonces es algo que quisimos reenforzar en esta clínica. Por otro lado, se platicó del joven guanajuatense Diego Lona, quien obtuvo medalla de plata en la pasada Olimpiada Nacional con el equipo Sub-17 de básquetbol, quien consiguió una beca en los Estados Unidos para poder seguir practicando el deporte ráfaga. Diego Lona es un jugador que ha trabajado conmigo, ya llevamos cerca de cuatro años trabajando. Te vas dando cuenta que hay ciertas habilidades, que hay ciertas cosas que ellos tienen, que pueden seguir creciendo, que de cualquier manera en este momento dado, si se quedaría acá, no creo que alcanzaría el potencial que puede alcanzar estando allá en un nivel diferente, en una competencia diferente, una mentalidad un poquito diferente, muy competitivo, que es lo que al final de cuentas hace que crezca tu nivel.